Esas pruebas médicas más profundas de lo que cabía esperar. Contamos cómo ha ido todo. ¿En qué ha consistido esto? Ayer acaba el partido y anoche contamos en el programa que los médicos tardaron en ver a Leo Messi porque había pasado por el control antidoping. Cuando llega, los médicos le están esperando y le preguntan. Y Leo dice, bien, no he recaído... Espera un segundo. Exclusiva. Bien, no he sentido más molestias de las que tenía, pero sigo notando molestias, lógicamente. Los médicos hablan con él y dicen, mañana vamos a hacer más pruebas, a partir de ahora hay que ver realmente cómo estás. Entonces a él le ven algo preocupado para confirmar que no hay nada ahí. O sea, que realmente analizar cuál es la lesión exacta para saber desde ahora hasta semifinales el tiempo que hay, la recuperación que sea precisa. Pues bien, hoy lo que va a hacer en el hospital no es una simple prueba. Es una prueba un poco más compleja. A petición del propio Leo y de los médicos, consensuando, hacen una prueba, me cuentan que en una máquina que solo hay una en Barcelona, una en Barcelona que está en esa clínica, la clínica Creu Blanca, me hablan de una resonancia magnética con una máquina Magneto Emberio de tres Teslas, que me dicen que es una pasada, que hace en cuatro dimensiones. Si te has la comida y todo, si quieres. Pero que han recurrido a esa máquina, han recurrido a esa máquina ante, pues cuando ayer lo hablan, han recurrido, han dicho, vamos a ir a esa máquina para analizar al detalle cómo está el estado de la lesión y, pues por suerte, al final los resultados han sido muy positivos. Messi salía muy tranquilo, hoy sí aliviado del hospital, sabiendo que se confirmaba también médicamente sus sensaciones, que es que hay una pequeña lesión, pero no es grave y llegará bien a semifinales. No es rotura, es sobrecarga, una sobrecarga, una elongación. Ah, una elongación, pues todo. Muy distinto, Paco, como tú decías.